¿Qué es el problema de la ciudad de Marcos Juárez? Franco, me gustaría que justamente comenzar con eso, preguntándole a usted qué es lo que se puede hacer, qué es lo que puede hacer el vecino ante estos aumentos que hemos sufrido y cuál sería la primera opción que tiene aquí el vecino de Cruz Salta para de alguna manera encontrar una solución a este problema. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, buenas noches. Para aclarar, yo represento a la Defensoría del Pueblo de la Nación en Marcos Juárez, yo soy delegado a la Defensoría del Pueblo de la Nación, es una institución pública que está en defensa de los derechos de todos los ciudadanos del país y desde el año 2008 inauguró y hizo la apertura de la oficina en Marcos Juárez para acercar el servicio a los vecinos de esta región. Con respecto a este tema del incremento del gas, bueno, ya es conocido por todos, la preocupación es a nivel nacional, obviamente, las altas facturaciones que están viniendo. Y bueno, el vecino, entre varias herramientas que tiene, una de ellas es, como primera opción, hacer el reclamo ante el prestador, ¿no es cierto?, para que aclare cómo se ha facturado, cuáles fueron los porcentajes de incremento y sobre qué resoluciones se aplicaron. Como segunda opción, puede hacer el reclamo ante la Defensoría del Pueblo, como una queja administrativa, un reclamo administrativo, para que el Defensor pueda tomar participación en ese reclamo y pedir los informes y las explicaciones correspondientes. Y obviamente, como cualquier vecino, tiene el derecho de acudir a la justicia si él considera que tiene sus derechos vulnerados por esta situación tarifaria. Franco, ya en la ciudad de Marcos Juárez se ha visto también un reclamo, al igual que se está realizando acá en nuestra localidad. Bueno, ¿cómo lo van a trabajar? Y, bueno, ¿de qué manera va a hacer el seguimiento conjuntamente con los vecinos? Bien, como Marcos Juárez tiene, la Municipalidad de Marcos Juárez tiene un convenio de colaboración institucional con la Defensoría, y de hecho la Defensoría funciona en el edificio municipal. La semana pasada, en comunidad de trabajo, receptamos, tanto en el Consejo Liberante como en la Defensoría, los reclamos de los vecinos para presentar ante el Defensor del Pueblo. Y a la vez, el vecino que quería podía firmar un petitorio donde le solicitaba al Consejo Liberante de la Ciudad que se presentara, si era necesario, ante la justicia ordinaria, en este caso justicia federal de Belville, desde donde corresponde, para hacer el planteo del recurso de amparo, la acción de amparo correspondiente, la cual se presentó en el día de ayer. Por lo tanto, bueno, obviamente estamos a la espera de novedades que van a venir, me imagino, en los próximos días. Esto como antecedente del recurso de amparo presentado por la Auditora General de Villamaría, la cual logró, dentro de la media cautelar solicitada, que se pusiera un tope a la facturación, se ordenara refacturar, durara 6 meses la medida, y bueno, entre otras cuestiones. Además, también algunos valores acá en la localidad, bueno, oscilan de los porcentajes hasta un 1.000, 2.000 por ciento. Bueno, ¿cómo hay que manejarle ese tema? Y para que el vecino esté informado sobre cómo tiene que proceder. Bueno, los porcentajes son más o menos similares a los de Marco Juárez, por lo que me han dicho también de la ciudad de Enribille y las localidades vecinas. Es un tema tratar la cuestión del tope que anunció el gobierno del 400%, porque todavía no la empresa prestadora del gas, por ejemplo, Marco Juárez, que es Ecogas, no ha reglamentado ese tope. Hoy están facturando con ese incremento que vos decías, superando el 1.000 por ciento. Entonces, bueno, obviamente, parte del fundamento del recurso de amparo va en esa medida, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la herramienta es la misma que dije antes. Hacer el reclamo, en principio, va en contra del aumento tarifario en esta medida un poco abultada. Y por el otro lado, teniendo en cuenta cómo se va a reglamentar ese tope. Este recurso de amparo que se está pidiendo en este primer bimestre, el próximo bimestre, que bueno, en muchas casas de la localidad puntualmente va a venir recargado, ¿el mayor porcentaje se va a volver a poder hacer o es por única vez? No, no, la idea es que sea por única vez, por eso se hace en esta oportunidad, porque, bueno, recién entramos en las épocas frías del año y obviamente, pensando en lo que va a venir, uno trata de adelantarse a la situación. Obviamente, la medida, por ejemplo, el antecedente de Villa María dio, la medida es por 6 meses, más allá que se discute la cuestión de fondo. Esto se plantea por única vez. Una vez vencida la medida o cumplimentado el plazo de la medida, bueno, habrá que ver cuáles son las políticas a nivel nacional y qué pasa con estos antecedentes del resto del país que, bueno, en muchas localidades, principalmente en el sur, tienen los mismos efectos, o sea, parar con el aumento o por lo menos ponerle un tope, un límite. Bueno, esta es la idea. Lo mismo hizo Marco Juárez. Queremos dejar de que se siguen recepcionando los petitorios en el juzgado de paz y en el centro de jubilados. O sea, hay tiempo, porque a la mitad del pueblo no le ha llegado la factura nueva. O sea, que hay tiempo. Síganlo acercando todos los vecinos que lo vamos a ir llevando a Marcos Juárez, al señor Franco, para seguir ampliando el tema. O sea, no es que el que no entró no tiene tiempo. Hay tiempo de esto y yo me comprometo semanalmente a estar acercándoselo para que todos tengan el mismo derecho. Por eso usamos este medio, para que se informe todo el pueblo. Y lo otro que quería aclarar, que no es algo en particular en contra de nadie. Esto, o sea, simplemente es cuidar los intereses de cada vecino. O sea, no es algo animoso en contra de ni de la cooperativa ni de nadie en particular. Simplemente queremos poder cumplir y abonar algo que sea equitativo para todos.